Si vives insultando, atraes tres demonios a tu casa. El primer demonio es el demonio de la pelea, que trae contienda y confusión. El segundo demonio es el demonio del robo, que trae miseria a tu hogar. Sepa que las bendiciones de Dios se retienen debido a los insultos. El tercer demonio que actuará es el demonio de la muerte. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito, La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la usa sabiamente comerá de su fruto. Sepa que insultar es alabar a Satanás. La boca habla lo que está lleno el corazón y te desafío. Rompe con este vicio de insultar, que solo atrae maldición a tu vida y tu hogar. Llena tu corazón con la palabra de Dios. Ora todos los días. Alaba al Señor. Y así experimentarás una vida de paz y prosperidad. La decisión de cambiar comienza con una elección. Comprometete contigo.